Las constructoras Ingenieros Civiles Asociados e ITEXA, filial de la transnacional Tradeco, fueron acusadas de orquestar un fraude por al menos 11 millones de pesos en agravio de comerciantes y empresarios oaxaqueños, según denuncias de integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Durante cuatro años, ICA tuvo a su cargo la ejecución de la supercarretera Oaxaca-Costa, pero a raíz de la crisis financiera que la tiene al borde de la quiebra, abortó el proyecto en junio pasado. Por su parte, ITEXA había ganado la licitación para edificar el polideportivo Venustiano Carranza, pero dos años después también canceló la obra y abandonó el Estado. Desgraciadamente, pues bueno, sabemos el tema de ICA, quedó de la deuda que tengo conocimiento a la empresa SICA, le quedó a deber un millón de pesos en productos. Desde hace más de un año ya llevan con ese tema. Esto es en el tramo de la carretera Barranca Larga-Puerto Escondido, o bueno, Ventanilla, ¿no? La otra empresa es ITEXA, que empezó el polideportivo Oaxaca de Grupo Tradeco. Ellos son una filial de Grupo Tradeco. Ellos le quedaron a deber hasta donde tengo conocimiento. Es un promedio de 10 millones de pesos. Entre esos 10 millones hay empresas que conocías como Romasa, Construrama, Eléctrica Mexicana, Ambientes Europeos, la señora de la comida, mano de obra también. Eso es lo más delicado, ¿eh? Mano de obra y a la señora que les daba de comer. Ante ello, los inconformes analizan la posibilidad de proceder legalmente en contra de ambas compañías, pero reconocieron que es prácticamente imposible que recuperen el monto en disputa. Mira, te soy honesto, legalmente es muy tardado, es muy complicado y estás hablando contra monstruos. Sí, aquí si el gobernador directamente no los obliga a pagar, nunca van a pagar. Legalmente también es responsabilidad de nosotros los empresarios oaxaqueños protegernos. Desafortunadamente por la escasez de trabajo, pues tenemos que vender, tenemos que vender y arriesgarnos, ¿sí? Y confías en la firma. Y nada más. Y hay firma y hay todo y confiarse que el gobierno te va a apoyar, pero en este caso no. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.